...cuatro melodías, atención, es el momento de saludar a la familia, a los enfermos que están en el Puerta del Mar, en todos los hospitales de Andalucía. A los que nos ven, incluso siendo otro uso horario, mis tíos que nos ven desde Canarias, los que estén lejos, los que tienen otro horario, a todos. Nos acordamos de los que faltan, nos acordamos también de los que no han podido venir. Saludos desde Cádiz a todos. Está a punto de llegar el 2012. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Muy pocos segundos. Ambiente por toda esa plaza de San Juan de Dios. A ver, esas manos de Cádiz. Las subas preparadas en casa, señores. Quedan unos segundos para despedir el año. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Vamos a pedirle al año trabajo. Vamos a pedirle paz, vamos a pedirle amor, pero sobre todo, Carolina, trabajo, trabajo y más trabajo. Vamos a pedir lo mejor para este año que entra. Lo mejor que en Cádiz, desde luego, va a ser un año fantástico. Un año lleno de actividades. Todos en torno a ese bicentenario finalísimo. ¡Atención! ¡El segundo ya! ¡Vamos al tercer cuarto! ¡Ese cuarto! ¡Prevenidos! ¡Prevenidas las subas! ¡Que comienzan! ¡La primera! ¡Feliz! ¡Feliz 2012! ¡Felicidades Andalucía, desde Cádiz! ¡Feliz año 2012! ¡Ha llegado el bicentenario! ¡Qué alegría más grande! ¡Mira qué cosa más bonita desde lo alto del campanario! Desde lo alto del ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí, señor! ¡Todo un despliegue! ¡Felicidades tole! ¡Felicidades a la alegría! ¡Un beso fuerte, Carolina! ¡Ahora beautiful! ¡Que os polivas! ¡Señores nos vemos a publicidad! ¡Feliz año! Gracias.